Ahora momento de música, un gran cantante, compositor en este caso, porque el tema que vas a escuchar ve y por Jorge Vázquez. Buenos muchachos en Me Gusta el Domingo. Gracias. Viejos amigos son primero y el más leal, respeto de silencio, siempre por más, jamás iré por menos, así aprendí detrás de lo que quiero. Maldito amor, me fui buscando, pero a mí me enamoró la soledad. Viejos amigos, buenos muchachos, con ilusión van por la vida mano a mano. Viejos amigos, detrás del mango, noches eternas de bulín, charlas y tragos. Viejos amigos, buenos muchachos, noches eternas de sentirnos como hermanos. Viejos amigos, buenos muchachos. Viejos amigos, buenos muchachos. Viejos amigos, buenas noches. Viejos amigos, buenas noches. Viejos amigos, buenas noches. Viejos amigos, buenas noches.